Vamos a ir al aeropuerto internacional Islas Malvinas, son 12 los vuelos cancelados, está Luciano Corbata trabajando desde allí, ¿cuáles son las novedades Lucho? Exacto Belén, al menos 12 son los vuelos cancelados por parte de Aerolíneas Argentinas respecto a esta medida de fuerza a nivel de alcance, a nivel nacional que ha tomado el gremio ATE. Vemos que aquí inclusive en el aeropuerto internacional ya marcan las pantallas que han sido cancelados, así que a aquellas personas que por lo menos tenían planificado viajar les recomendamos comunicarse, la recomendación que hacen desde el aeropuerto es comunicarse con la aerolínea. Como se imaginarán hay algunos pasajeros con bastante bronca porque hay muchos que se han desayunado con esta situación. Estoy con un pasajero aquí cerca, disculpe señor, lo molesto, buen día, estamos en vivo por la pantalla de Telefe. ¿Sabía de la medida de fuerza? ¿Se enteró aquí? No, no sabía nada, no, me agarró de sorpresa. ¿Tuvo que reprogramar el vuelo? Sí, reprogramar, en realidad cancelamos los vuelos, yo iba a Montevideo con escala por Aeroparque y reprogramamos. ¿A dónde iba? A Montevideo. ¿Qué le genera este tipo de cuestiones? Es todo un caos de comunicación y yo tenía que hacer trabajo allá y tuve que reprogramar todo. Sí, tuve que reprogramar todo y ahora no sabe cuándo va a volar. Sí, la semana que viene, espero que no me encuentre otra vez con esto. Gracias. No, por nada. Bueno, hay un pasajero que quedó por supuesto aquí en el aeropuerto, vemos que muchos de ellos se han ido, otros inclusive se quedan aquí esperando en lo que es el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas. Disculpa, te molesto, estamos en vivo por la pantalla de Telefe, te consulto, ¿sabías de la medida de fuerza? Gracias, yo no... Bueno, bueno, es entendible la bronca por ahí que pueden llegar a tener algunos pasajeros. A más de uno lo tomó por sorpresa, Belén, esta situación, es lo que advertimos inclusive acá. Vos sabés que bueno, mientras vamos compartiendo las imágenes, mostrando las imágenes de ustedes, no vemos tanta gente como que haya quedado varada, probablemente porque muchos, se podrían haber enterado de la noticia porque estaban diciendo que eran unos 10.000 pasajeros aproximadamente los que hoy no podrían volar desde esta aeroestación. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? ¿Muchos se enteraron o muchos ya se fueron retirando desde ahí? Me parece que muchos se fueron retirando, Belén, acá es la sensación que a nosotros nos da, porque tenemos la misma información, al menos lo que informa el aeropuerto, que son 1.000 los pasajeros afectados en 11 vuelos que estaban programados. Nosotros aquí en pantalla vemos que al menos 6 marcan que fueron cancelados, e inclusive, bueno, el número que marca de pasajeros damnificados en esta oportunidad serían 1.000. Aquí no vemos mucho movimiento, por lo que uno entiende que quizás a medida que se enteraron de esto, se fueron retirando. Y allí está la clave, lo que vos acabás de decir. Este es un paro sorpresivo que genera múltiples contratiempos. La gente concurrió al aeropuerto para embarcarse y se encuentra con esta novedad. Este es el lado que complica, más allá de que estamos en un sistema donde se permiten esto, si es una herramienta, obviamente de los trabajadores, pero lo sorpresivo, la gente que se ve de repente con una agenda inimaginable, tener que reprogramar todo, quedarse en la ciudad, elevar los gastos en algunos casos, porque a ciencia cierta no se sabe cuándo van a volver a volar. Sí, sin duda, disculpa, vi que sacabas una foto a la pantalla. ¿Tenías que viajar hoy? Sí, tenía que viajar hoy a Río Grande, acá de Rosario, a Aeroparque, y bueno, me lo cancelaron. Y me dijeron que también el vuelo a Río Grande también se va a cancelar, y así van cancelándose todos los vuelos, la verdad que... Es una medida a nivel nacional. ¿Estabas enterado vos? ¿Tuviste que reprogramar? No, hasta ayer tenía mi vuelo normal y me enteré hoy a la mañana que me llegó el mail. Así que vengo a reprogramarlo, me lo cambiaron para mañana, pero no se sabe si puede ser que siga la medida. ¿Viajabas por trabajo? Sí, por trabajo. Así que bueno, tuve que avisar al trabajo y ver cómo hacer ahora. La verdad que es un lío en general, se arma... ¿Qué te genera esto? Y retraso. De hecho me iba a ir en otros medios hacia Buenos Aires, pero también me dijeron que no me conviene porque se puede extender la medida y voy a Buenos Aires y quedo varado en Buenos Aires. Prefiero quedarme varado acá que donde vivo. Así que sí, vino incomodida. Y laboralmente también, nos perjudica a todos. Gracias. Bueno, perdón. Lucha, atrás tuyo, un montón de gente iba ingresando mientras hacías la nota, un montón de jóvenes. Sí, es un contingente de un colegio que viene a recorrer y a conocer el aeropuerto. La posibilidad de conversar con algunos de ellos no van a viajar. Pasando en limpio entonces, Lucho, mil personas afectadas por este sorpresivo paro que paraliza la actividad en nuestro aeropuerto. Y son, ¿cuántos vuelos? Y al menos 11, ¿sí? Es lo que indica al menos de manera oficial el aeropuerto. Aquí en pantalla vemos 6 con mil pasajeros damnificados en total que tenían su ticket como para volar. Bien. Bueno, Lucho, volvemos en un ratito. Muchas gracias. Hasta luego.